Buenas mañanas señores, en Turistán, con Sergio, nos encontramos en Guatemala. Aprovechamos a venir al evento 19 de Salcajá, comentarles, hicimos uso de lo que es la Casa del Viajero, de la Casa del Viajero, donde nos han atendido como reyes, nos han hecho sentir súper bien, súper especiales, como en casa. Algo que quiero comentar también, es que así como nuestro país es rico en cultura y tradiciones, señores, Guatemala nos triplica y sobre todo nos da una bofetada, porque nos dice, acá sí nos sentimos orgullosos de nuestras culturas. Y estoy parado nada más y nada menos que enfrente de un telar, o tejar, telar, donde se elaboran cortes típicos, y la verdad que alguien puede decir, no, eso es fácil, no, señores, me he quedado con la boca abierta porque veo el proceso. No sé si se puede enfocar un poquito abajo, imagínate, hay que coordinar tus movimientos con los pies. Mientras vas contando, pasas el color que querés, lo levantas, regresas, la verdad que es complicadísimo, pero sobre todo la calidad y el terminado y los diseños espectaculares. Así que felicitar a mis hermanos de acá de Guate porque cuidan su cultura, pero una felicitación muy especial para mi amigo Don Edgar, que en verdad usted no es mi amigo, es mi hermano, en serio se lo digo, como muestra la hermandad y la verdad que sorprendido, sorprendido, esa buena voluntad para con el prójimo. Lo conozcan o no conozcan, él comentaba hace poquito, estamos extrañando a un argentino, ojalá algún día digan que estamos extrañando a uno de los salvadoreños también, porque sería genial. Así que agradecido con ellos, Dios les multiplica y les bendiga y a nosotros, a los salvadoreños, cuidemos nuestra cultura, sintámonos orgullosos de nuestras raíces, porque en realidad las estamos perdiendo y va a ser lamentable que seamos un país sin identidad. Así que no señores, imitémoslo bueno y hagámoslo nosotros también. Así que desde acá, desde Quetzaltenango, bendiciones para toda la banda y un saludo a parte de Sonir, Turistian de Conserio.